La Internet ha cambiado para bien nuestra comunidad Guayú. Es mágica. Nosotros tejemos nuestra cultura. Mi mamá, desde muy chica, nos enseñó a tejer. Antes, mi mamá tenía que ir al pueblo a vender sus mochilas. Y muchas veces no las vendía. Y descubrimos que gracias al Internet, esto puede cambiar. La Internet conecta al mundo y conecta las culturas. Por ejemplo, ahora puedo vender mi mochila al resto del mundo. Gracias al kiosco Vive Digital que está en nuestra comunidad. Ahora la comunidad vive mejor.